Hola amigos, muy buenos días. Hoy es sábado 7 de abril del año 2018. Son las 6 y 15 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno, sábado, día de disfrutar con la familia, de sacar el carro, de hacer vueltas, en fin. Que tengan un día maravilloso y espectacular. Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Familia. Y todos sabemos que la familia es el núcleo principal de la sociedad, pero hoy me voy a enfocar en la familia como el primer lugar de entrenamiento que tenemos los seres humanos. Sí, sí, porque estamos viviendo en un mundo de pruebas, de desafíos, de dificultades, de triunfos, de victoria, pero nosotros necesitamos tener un lugar de entrenamiento. Y ese lugar de entrenamiento es la familia. Es allí donde aprendemos los principios, los valores, el temor de Dios, pero también nuestras fortalezas. En las escrituras, en la Biblia veo que hay algunos personajes como el famoso José, que tuvo un entrenamiento muy fuerte al lado de su familia, al lado de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, es allí la familia. Entonces, no desaproveches la oportunidad de entrenarte con tu familia. No te quejes de las dificultades, de los problemas. Ahora bien, los primeros obstáculos que vamos a encontrar en nuestra vida están en nuestra familia. Sí, es nuestra familia la que moldea nuestro carácter. Es nuestra familia la que saca lo mejor de nosotros. Ahora bien, por el hecho de que sea nuestra familia biológica, no quiere decir que tengan el mismo pensamiento o tengan la misma actitud que tengo yo. Podemos tener muchas cosas en común, pero somos diferentes porque así nos creó y nos diseñó Dios. ¿Vale? ¿Y por qué este comentario? Porque bueno, estuve hablando en estos días con una persona y resulta que esta persona empieza a descubrir que su familia le está poniendo muchas trampas, muchos problemas por motivos de la envidia. Entonces, estábamos hablando y encontramos una cantidad de puntos a favor en ese momento, en este caso en particular. Encontramos más puntos a favor que dificultades, ¿ok? Por eso mi mensaje del día de hoy. No sé, perdón, no sé cómo esté tu relación con tu familia. Puede que sea muy buena, pueda que sea casi perfecta. Gloria a Dios. Pero también pueda que tenga muchas dificultades. Voy, en mi caso, mi esposa tiene un carácter, tiene una forma de ser, yo tengo uno completamente diferente y a veces chocamos. Esas son pruebas, esas son piedrecitas que hay en nuestra relación, pero salimos adelante, ¿ok? Entonces, si tú tienes temor de Dios, vas a tener un punto a favor porque tienes la sabiduría que proviene de él y esa sabiduría te va a llevar a obrar con inteligencia en los diferentes procesos que se presenten en tu preparación y en tu entrenamiento, ¿vale? Y si tú puedes y debes hacerlo, ayudar a tu familia biológica, mucho mejor, ¿vale? Ahora bien, estos comportamientos de nuestra familia biológica nos llevan a que nosotros nos unamos un poco más con nuestra familia espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo norte, tenemos un mismo propósito, ¿sí? Y nos reunimos por medio de algo que se llama iglesia. Y allí todos somos hermanos, sí, hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe, ¿vale? Todos tenemos, aún siendo diferentes, tenemos más cosas en común que con nuestra misma familia biológica, ¿vale? Resumen de este mensaje. Valora a tu familia. Ayuda a tu familia. No te quejes de tu familia. Mira las cosas positivas y las cosas buenas. Dios te continúe bendiciendo y que tengas un fin de semana maravilloso y espectacular. Y saludo por este lado a mis amigos, María López, Rudy Ortegón, Manuel Delgado, Milton Segura, Janet Ovalle, Manuel Delgado, dice, siempre presente. Un abrazo, gracias a ti, Manuel. Craig Jiménez, dice, saludar, saludo. Andrés Plaza, Daniel Martínez, una manito, Mavis González, una manito. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.